hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo este diseño en pinceladas de una rosa espero que les guste muchísimo voy a comenzar con este esmalte rosadito que es de dor este de éxica ya lo tengo matificado para poder realizar la flor vamos a difuminar un poquito con esta escarcha en las uñas que tengo con este color rosa de esta forma dejando la mayor cantidad en la punta y difuminando hacia abajo y así nos quedarían lo que serían estas uñitas ahora voy a comenzar con la rosa vamos a realizar pequeños toquecitos de esta forma en forma como si fuéramos a hacer un círculo perdón si en algunos momentos tampoco con mi manita pero es que es un poco difícil de verdad estoy muy incómoda en esta posición para grabar y poder realizar la flor al mismo tiempo estoy bastante bastante incómoda pero bueno espero que se entienda la idea y bueno aquí vamos ya dando lo que sería la segunda mano y yo realicé tres tres capas de color para que nos quede ya lo que es el color bien bien difuminado bien bonito y ahora en el centro voy a realizar lo que sería este capullito vamos a repasar una segunda vez si la primera vez no queda muy bien pues repasamos vamos cerrando el capullo de esta manera y así es como nos quedaría ahora voy a realizar lo que son los pétalos hacia los lados y esto es lo que nos va a dar un como un efecto al visualizar como si fuera en 3d entonces vamos a realizar los pétalos de esta forma aquí ya me cambié de posición ves que estoy bastante incómoda pero bueno aquí voy vamos de nuevo repasamos los pétalos que ya realizamos para que queden más marcados y como ven ya se está notando el efecto este en 3d como si la rosa la estuviésemos viendo desde arriba vamos a seguir realizando aquí son los pétalos y vamos a marcarlos un poquito más con lo que es el color blanco para darles más realce y como les digo que se vea más ese movimiento como si estuviésemos viendo la flor desde arriba aquí voy realizando lo que son unos trazos como en forma de zig zag para que nos quede bien realzado lo que son esos bordes y así es como nos va quedando ya la rosita voy a realizar aquí algunas rayitas de algunas cositas ahí para dar un poquito más de detalle y esos esos detallitos vamos a hacer en blanco voy a agregar unos unos puntitos también y eso sería todo voy a agregar este esmalte con glitters y eso le da un toque bastante bonito vamos a poner ahora lo que es el brillo y ya estaríamos terminando lo que sería este diseño espero que les haya gustado mucho y si no saben cómo realizarla ya saben que las clases están más abajito pueden pasar a mirar muchas gracias a todos espero que les haya gustado este diseño y así este sería nuestro resultado muchísimas gracias y besitos para todos chao